Bienvenidos a la quinta pata de la noticia. Hoy jueves tenemos programa larguísimo hasta las 10 y media y hay de todo. Vamos a estar con un referente de la UIA y otro de la CGT. Un peso pesado del mundo del trabajo y otro del mundo de la producción para hablar sobre la economía de Mauricio Macri. Y además un referente del kirchnerismo y otro del macrismo para debatir estos dos modelos de país. Los que acusan el ajuste y los que hablan de la herencia. Y además el informe de la UCA sobre lo que fue hasta el año pasado la deuda social con los más jóvenes, con los niños y adolescentes en materia de nutrición. Un escándalo para la Argentina. Y también al final del programa vamos a estar entrevistando a Eduardo Aliberti que es el periodista invitado del día de hoy hasta las 10 y media hoy en la quinta pata de la noticia. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Tamián? Buenas noches por volver. Gracias. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien también. Muy bien. ¿Qué andamos? Valiente volvió. Bueno, no lo hemos tratado. Semana de noticias. Semana de noticias. Hay de todo para volver. Bueno, vamos a estar hablando de todo y lo bueno que estás para hablar de la economía con la primera mesa. Así es. Me quedé pensando en algo, Damián. Decías ajuste o herencia. ¿No pueden ser las dos cosas? Pueden ser las dos cosas, pero da la sensación que se están tirando con una o la otra. Es verdad. Pero bueno, me quedé pensando, ¿no? Porque la herencia es innegable. Y el ajuste también. Bien. Bueno, entonces estaremos hablando del ajuste y de la herencia en el debate del programa. Y comencemos entonces por lo que fue otra jornada de protestas contra la economía de Mauricio Macri. Creemos que el paro lo deberíamos haber hecho cuando nos vetaron la ley anti-despido, que siguió ocasionando despido en la Argentina. No se hizo. Hemos insistido tanto en el plenario del secretario final como en el Congreso de la CGT. Bueno, ahora pareciera ser que se encamina a eso. Y a nosotros nos parece que es lo correcto que haya un plan de lucha que incluya un paro general en forma rápida. Pero un sí o no cortito. ¿No se abren las paritarias? ¿Para nadie? No, las paritarias cómo se van a abrir si ya están negociadas. Y además la inflación va a la baja. La inflación va a la baja, parido. No, realmente a la baja. Lamentablemente el jefe de gobierno, los ministros, las autoridades de la ciudad no atienden el reclamo y la situación que se vive en miles de barrios, en cientos de barrios y en cientos de espacios comunitarios, de parroquias, donde cada vez se agolpan más vecinos bajo la necesidad de un alimento, porque han perdido su trabajo, han perdido sus chacas. Ahí estaba lo que fue hoy la protesta de barrios de pie en la Ciudad de Buenos Aires, con distintos puntos, reclamando, entre otras cosas, alimento al gobierno nacional y al de la Ciudad de Buenos Aires. Decíamos que estamos con dos pesos pesados del mundo del trabajo y de la producción. Ya estamos con Juan Carlos Schmidt, que es integrante del nuevo triunvirato de la CGT, y con José Urtubey, vicepresidente de la UIA. A los dos, muchísimas gracias por venir. Schmidt, ¿la CGT se confronta con el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, nosotros tenemos una visión encontrada con lo que están manifestando los funcionarios del gobierno. Es indudable que se ha agravado la situación, que hay problemas de naturaleza estructural, nadie los puede evitar. Este no es un ciclo que, como bien se dijo aquí, empieza ahora. Hay problemas que el país tiene de vieja data. Ejemplo, la pobreza y ejemplo, índice de nutrición, que están señalando que desde la recuperación de la democracia para acá hay algo que hemos hecho mal. Este es un país de alta producción de alimentos, por lo tanto, eso verdaderamente es un drama. ¿La visión de los empresarios de la UIA es similar a la que tiene hoy la CGT? A ver, soy vocal de UIA, no, vicepresidente. Pero yo te diría que sí, se arrastran problemas en la economía, las variables económicas venían con la necesidad de ser redireccionadas. Creo que también, y me sumo un poco al comentario, hay un poco de herencia y un poco de ajuste. Es decir, en los primeros seis meses del año hubo un retroceso en la actividad doméstica, en la actividad interna de la economía, porque se estuvo combatiendo la inflación básicamente en detrimento de esta actividad. Entonces, acá, en la coincidencia es que creo que tenemos que empezar a redireccionar esto al desarrollo y cortar con lo que es la justa. Más allá de las palabras del presidente Macri recién, diciendo que para él no había que reabrir las paritarias, les pregunto a ambos si hay que abrirlas, teniendo en cuenta que se iniciaron cuando el pronóstico, por lo menos del gobierno a través de Alfonso Prat-Gay, era de un 25% de inflación y estamos trepando alrededor del 40%. Bueno, nosotros le hemos manifestado en la ronda de contactos con el Ejecutivo, hemos manifestado claramente quién va a compensar lo que queda atrás, porque esta es una decisión que de alguna manera tiene que tomar el Ejecutivo frente a una situación como esta. Y por el otro lado, vos sabés, Diego, que cada comisión negociadora tiene su dinámica, es decir, cada sindicato va a tratar de acordar con la Cámara respectiva una actualización de los salarios. ¿Pero les molestó, les hizo ruido que Macri haya intervenido de esta manera? Bueno, es indudablemente que ahí estamos en una actitud de confrontación con la opinión que tiene él. Me imagino que los industriales estaban contentos, digo, el empresario dice, está de nuestro lado. Es importante entender cómo son las características de la paritaria en la Argentina, son libres y voluntarias. Y por otro lado, cada sector es quien negocia una paritaria. En este año se dio la particularidad inclusive que hubo muchas paritarias que se negociaron semestralmente, es decir, que ya de por sí tienen una semestralidad al resolver en este nuevo periodo. Dicho esto, yo apelo a la razonabilidad porque creo que es un momento en el que todos los sectores tenemos que trabajar con objetivos comunes de encarar hacia el desarrollo de este barco de la economía. Perdón, pero no siempre son los mismos los objetivos que tiene, obviamente, el trabajador que el empresario. Fíjate que en este caso yo creo que estamos en una misma línea de búsqueda de objetivos, básicamente. Y creo que, por eso celebro el otro día, en el Día de la Industria, Marcos Peña, jefe de gabinete, en alguna medida, consciente de la situación, de la foto, según él lo describe, nos dice, bueno, vayamos a encarar una mesa de diálogo multisectorial. Y creo que esta es la línea que hay que profundizar en el diálogo. Pero el gobierno está con esa idea del diálogo multisectorial hace tiempo y por una cosa o por otra no se hace. Bueno, yo lo vengo diciendo esto desde el principio de año. Creo que hay que encarar esto. Este es lo que hay que profundizar. Y como te digo, con el sector de los trabajadores, creo que hay un común acuerdo en muchos de los temas que hoy están necesitando en la Argentina. Quiero ser un poco más preciso a propósito de esto. Está bien que el diálogo sea multisectorial, pero un acuerdo de la extensión que necesitamos no puede ser fragmentado. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Todos los que estamos adentro del circuito portuario marítimo nos podemos poner de acuerdo. Pero si eso no cierra con la producción que está alejada de esos kilómetros, el acuerdo no sirve. Entonces acá hay que poner todo bajo un mismo lente y ahí tratar de acordar una variable que nos permita que despegue el aparato económico. Pareciera que la CGT, por los dichos de sus principales referentes, está cocinando a fuego lento un paro. Concretamente, ¿qué tiene que hacer el gobierno para evitar un paro? En principio, esta voluntad de diálogo que ha demostrado tendiendo la mesa y sentándose, sea también una voluntad de cambio. El gobierno llegó con un eslogan, cambiemos. Bueno, nosotros no vemos demasiados cambios. Y entonces allí es donde estamos tratando de que aparezcan resultados concretos que nos permitan tener... Mencione dos, tres cosas que... Tres cosas. Le digo una muy concreta. Aumento de emergencia para los jubilados. Los jubilados, con este último aumento que van a dar, que están por detrás de la tela de la inflación, van a estar en los 5.600, 5.700 pesos. Nadie puede explicar cómo hace un jubilado para llegar a fin de mes con esa cifra. Y bueno, esto está en la lapicera del Ejecutivo. Diego, sí. Le pregunto dos cosas. Primero, ¿cómo imaginar ambos lo que queda del año? Si, digamos, es un escenario más confrontativo o más de diálogo. Ahí me parece que van y vienen entre la confrontación y el diálogo. No queda muy claro si la confrontación es para forzar el diálogo o si es al revés. Y la otra cosa que le pregunto es, ¿cómo fue, y si es que la hubo, autocrítica de la CGT en este tiempo? Porque es verdad que los jubilados van a cobrar 5.600 o 5.700 pesos en este tiempo, pero también es verdad que cobraban 4.500 el año pasado, ¿no? No, claro, pero yo le quiero mencionar, voy a empezar por lo último. Le quiero mencionar que nosotros propusimos el 82% móvil en aquel famoso estadio de derribe. Perdón, nosotros no es toda la CGT hoy, ¿no? Bueno, pero él no hizo ninguna diferenciación, él habló del sindicalismo. Estoy hablando en plural. Digo, y allí se vetó ese pedido que hacía la Confederación General del Trabajo. Pues de hecho lo había aprobado el Congreso de la Nación y terminó invitando a la expresidenta. Porque es una bandera histórica del sindicalismo argentino, no solamente de una fracción. Todo el sindicalismo siempre buscó esa resolución. Lo primero era... Lo primero que le preguntaba es, ¿cómo cree que va a ser este semestre? Porque pareciera, y le digo, viéndolo un poco de afuera, algunos movimientos de la CGT, que hay cierta confrontación para buscar un diálogo, para buscar una recompensación, y que no hay tanto consenso en una confrontación directa, ¿no? Tan rápido con el gobierno. Mire, es cierto que el gobierno no ha llegado a cumplir su año de mandato, y el Consejo Directivo, de cual formó parte con el triunvirato, con el compañero Daire, el compañero Acuña, no lleva un mes en sus facultades. Pero nosotros creemos que de eso se trata la democracia. Es el terreno donde se resuelven las tensiones de la sociedad. A veces con diálogo, a veces con confrontaciones. Olivia, sí. Justamente sobre esos reclamos, ustedes se reunieron ayer con organizaciones sociales con las que generalmente el sindicalismo no se reunía. ¿Cambió la naturaleza del tipo de reclamos que hacen? No, no cambió. Lo que se ha madurado es la interpretación de que hay una nueva composición de la clase de trabajadores. Nosotros tradicionalmente estamos relacionados alrededor de la fábrica, del comercio, de las oficinas, y desde el 90 para acá apareció una amplia franja de la población que ha quedado excluida de todo ese sector y que se ha autogenerado su propio trabajo. Bueno, ahí hay que tener un enfoque. Que no me parece que lo comparten también otros actores de la economía y de la sociedad, porque según las últimas mediciones hay 5 o 6 millones de compatriotas que tienen problemas de empleo en la Argentina. Igual me quedé con esto que decía Diego, ¿no? Da la sensación que el sindicalismo se le anima mucho más a Macri, quizá porque no es peronista, que al resto de los presidentes que hubo. En el caso de Cristina... Y son visiones. Está hablando con un compañero que le paralizó, con la confederación del transporte, dos veces al gobierno anterior las actividades. Quería poner un tema que habría plantado Urtubey sobre las paritarias, libres, independientes, como dijo. Ahora, cuando hagamos de cuenta que Schmidt es quien tiene que negociar con usted, la primera pregunta que le va a hacer es, bueno, ¿cuánto nos va a dar? ¿Qué es lo que dice hoy un empresario, un industrial en la Argentina? ¿No tengo? ¿Voy a suspender gente? ¿Voy a echar gente? No, a ver. Primero tenemos que entender que no hay una generalidad. Hay distintas realidades que viven distintos sectores productivos de la Argentina. Dicho esto, te diría, en promedio, la industria en los primeros seis meses del año cayó 4,3% en términos interanuales. En segundo lugar, te diría, hay problemas que son comunes a ambos sectores, como por ejemplo hoy las importaciones, en donde creo que hay un excesivo incremento, fue casi 9% en estos primeros seis meses del año, y tenés que relacionarlo a la caída paralela que tuvimos de actividad industrial. Con lo cual, bajo este panorama, un análisis conjunto apelando a la razonabilidad para, obviamente, como primer objetivo, mantener fuentes de trabajo. Y en segundo lugar, poder empezar a reencauzar el poder adquisitivo de forma sustentable. Ahora, cuando se dice como primer objetivo es mantener la fuente de trabajo, el representante sindical dice, ya está, no hay aumento. No, bueno, pero son dos cosas que no se pueden tratar en forma separada. Digo, durante mucho tiempo en la Argentina ha habido gente con empleo que sigue sumergida en la pobreza, de modo tal que son dos cosas que van en paralelo. Y obviamente, yo creo que es una falsa discusión, discutir primero el empleo o el ingreso, porque los esclavos tenían trabajo, pero no cobraban nada. Una visión, verdad, empresaria también sobre el tema del empleo en la industria, la dio Cristiano Razzazzi. Hay problemas de ocupación en la fábrica, es decir, hay muchas suspensiones que por lo menos hasta fin de año yo veo que se van a mantener. Igual los obreros ganan el 75%, que es mucho mejor que nada. Comparten la visión. A ver, vamos a lo que son cifras, para hablar ya de cifras puntuales. El empleo fabril en la Argentina es 1.300.000 puestos de trabajo. Yo te dije recién que la actividad industrial en los primeros 6 meses del año cayó 4,3 en términos interanuales. Sin embargo, las fuentes fabriles de trabajo disminuyeron, según Fuente Indec, 1,9. Esto aproximadamente son 27.000 puestos de trabajo. ¿Qué es mucho? Es mucho. Sin embargo, te das cuenta la fuerte voluntad que venimos trayendo para mantener la fuente de trabajo. Y ojo, sobre una actividad en términos industriales que viene de 4 años de caída, no solamente estos 6 meses. Estos 6 meses se incrementó, pero venimos de 4 años o de caída o de amesetamiento. Smith, ¿comparte el razonamiento que decía Ratazzi? ¿El 75% es mejor que nada? Yo, bueno, obviamente cuando aparecen estos tratamientos, el trabajador ante esa situación asume y el sindicato se ve obligado a tratar de mantener esto. Pero además quiero agregar esto en favor, digamos, de los segmentos PYME y todo lo demás de la industria. La gente que está allí está fuertemente ligada a la patronal y comparte la suerte y el destino de ese emprendimiento. Y por lo tanto, el mismo patrón le cuesta mucho desprenderse de alguien que se ha formado y que después se cae. Y cuando se derrumba una PYME, tiene muchísimas más dificultades para volver a levantarse que las grandes fábricas. Y es todo lo que muchas veces no se entiende desde la política económica. Le quiero preguntar a Smith, ¿qué espera de Macri en materia de ganancias? Y lo digo teniendo en cuenta que la CGT le hizo paros a Cristina con la bandera del reclamo de la eliminación de ganancias. Y el propio Macri en la campaña hizo un spot diciendo que iba a eliminar ganancias para los trabajadores, que iban a dejar de pagar ganancias a los trabajadores. Ahora los convocaron a una reunión por ese tema. ¿Qué esperan de Macri sobre ese tema? Que cumpla con el contrato electoral. Que los elimine. Que lo elimine, es lo que nos dijo a nosotros en la Confederación del Transporte. Bueno, pero lo que está diciendo es que están estudiando un cambio de escalas para el año que viene, no eliminarlos. No fue lo que nos dijo a nosotros. ¿Y es realista pensar que lo pueden eliminar? No, yo sé que hay estas dificultades. Mire. Bueno, los gobernadores dicen de ninguna manera porque es caja que le quitan a los gobernadores. Mire, mire, es una cadena, ¿no? Exactamente, para no caer en errores de interpretación, porque nos han tratado de todo. Nos han dicho que somos aristócratas, que somos miserables, que nos rascamos para adentro. Las columnas de opinión de hace algunos años atrás decían exactamente esto. ¿Qué? ¿Porque reclamaban por ganancias? Porque reclamamos por ganancias. Entonces, lo que yo estoy diciendo va mucho más allá. Lo que nosotros queremos es una revisión integral del sistema tributario. Porque yo no estoy diciendo ninguna novedad que hay una enorme presión tributaria sobre todo. Y esto hay que revisarlo porque también tiene que ver con la marcha de la economía y con el aparato. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros, digo, un amarrador de las cerealeras que están aguas arriba, paga la misma presión tributaria que el gerente de las cerealeras? Eso no puede ser. Ahora, de todos modos, Urtubey dice también, de todos modos, alguien tiene que pagar impuestos, tiene que financiar. Pero el tema es que uno entiende que el trabajador debería pagar menos, pero si todo el mundo deja de pagar impuestos en este país, se complica. El tema es cómo se fortalece la oferta productiva. Vos tenés dos formas. Puntualmente, la más exitosa, pensando en la sensibilidad social, en la gente, es justamente lo que hizo Juan Manuel. En primer lugar, tenés que hacer una reforma tributaria que incentive a la PYME, que incentiva el crecimiento de la PYME. En segundo lugar, las líneas de financiamiento productivas que también lleguen con mayores profundidad y con mejores tasas. Y por otro lado, también la Administración de Comercio Internacional es un tema clave, que hoy es un tema que a mi gusto tiene que empezar a corregirse porque está generando muchísimos problemas en la economía. Diego. Sí, quiero preguntar concretamente, porque lo inferimos, creo que se dijo en esta mesa, sobre la posibilidad de un paro, pero no lo escuché en boca de Smith. ¿Va a dar un paro o no a dar un paro? Bueno, han tardado un poco porque todo el mundo pregunta eso. Fuimos moderados. Fuimos moderados. Yo le estoy perdonando la vida. ¿Quiere que lo diga yo? Lo digo yo. Me da la sensación que antes del fin de año va a haber un paro general. Bueno, nosotros nunca descartamos eso. Y también lo ha escuchado de boca mía. Nunca se descartó una protesta de esa naturaleza. Pero quiero ser muy concreto en esto. La paralización de un país no es una cosa que se tenga que tomar a la ligera. Tanto de los sindicalistas como de parte de quienes promueven. Porque el país está con un estancamiento severo y con una economía que no crece. El paro, en todo caso, es una manifestación de protesta como un acontecimiento que influya en las decisiones políticas. Y esto es lo que se está madurando. Y esa fecha la va a poner el Comité Central Confederal del día 23 y los órganos de consulta de la CGT. Ahora, no puede estar tenido políticamente... Da la sensación que la marcha federal del otro día, la CTEA, los movimientos sociales, empujaron a la CGT. Que no sé si estaba con ganas de esto, ¿no? Y mire, yo les podría decir que en el último de abril para acá se han movilizado medio millón de trabajadores, sumando todas las protestas que ha habido. Y sin embargo no se ha modificado absolutamente nada. De modo tal que creo que hay que ver con cuidado cuál es el escenario de conflicto, porque nosotros tenemos la responsabilidad. Que no hay que confundir la prudencia con la firmeza de los reclamos. Urtubi, ¿ayuda o perjudica un paro? Bueno, coincido con Juan Carlos, creo que es una medida en donde en un momento recesivo hay que obviamente usarla como último recurso, entendiendo que obviamente no colabora lo que es la productividad de un país. ¿Cuánto pierde un país en la Argentina un día de paro? Bueno, un día de PBI, digo que lo vas a poder sacar rápidamente. Es mucho, depende de la actividad y algunas que se resienten mucho más. Especialmente la industrial, que frena la cadena de producción, es la que más lo sufre. Claro, porque si se va a hacer paro y después va a ir a pedir un aumento, te va a decir, ya, no. No, no, hay que respetar, hay que entender que es una medida que es legal, es constitucional. Pero me parece que está muy bien hablando Juan Carlos, de que es una medida que hay que aplicarla razonablemente y muy estudiada. Es decir, no es algo que a la ligera se puede implementar. Lo están muy de acuerdo hoy, ¿eh? Sí, prácticamente estamos juntos, vamos a la fórmula. Acá habría que ver qué pasa si delante estaría el presidente de la Nación o alguno de los ministros que manejan la economía. Tal vez ahí estaría la diferencia. Pero que la industria y la CGT estén tan de acuerdo, seguramente tiene que ver con el escenario general, ¿no? Bueno, pero hay un escenario político porque dos de los tres dirigentes que conducen ahora la CGT son legisladores masistas. Le pregunto si cualquier medida de protesta que encaren de aquí en adelante no puede estar teniendo una discusión política a propósito de los deseos políticos de Sergio Maza. Y ya de paso le pregunto, en la interna del PJ, que la CGT siempre juega, ¿dónde juega Smith? A esa interpretación se la dejo a ustedes, que son los que tienen que elaborar la columna de opinión. Digo, yo no tengo ningún alineamiento político. Yo creo que el PJ está en el... ¿Smith no le creó? No, no, y bueno, Diego me conoce un poco más. Pero digo, yo no tengo ningún alineamiento político. Creo que la fortaleza de nuestros reclamos y de la influencia en los acontecimientos políticos está en la CGT y no adentro de los alineamientos políticos. Pero, evidentemente, nadie puede ponerle un dique a los compañeros que quieran transitar un ejercicio político, como es el caso de Acuñe, como es el caso de Daer. O como otros compañeros, que también están en el Parlamento y que son dirigentes sindicales. Sí, Daer es un hombre clave en el armado de Sergio Massa. Fue candidato en el 2013, cuando Massa rompe con el Frente para la Victoria. Es un hombre que lo asesora en términos de sindicalismo. Habría que ver, la otra pregunta podría ser, ¿en qué medida el alineamiento de la CGT con Massa puede complicar otros planes familiares, hablando de... Diego, ¿qué significa esto de inflación cero que está pensando el gobierno? Bueno, a ver, no sé si lo está pensando, pero lo está, digamos, mirando de algunas cifras. Básicamente, lo que significa es que, bueno, está dicho en la propia definición que la inflación va a estar muy cerca del cero y ese, digamos, ese número tiene algunas buenas, digamos, noticias y otras no tanto. La buena noticia es que, bueno, los precios este mes, o por lo menos en agosto, al menos van a andar por el cero por ciento. La mala noticia es que eso sucede por una cosa casi artificial, ¿no? Que es las consecuencias del fallo de la Corte, estamos hablando del fallo de tarifas, que retrotrae los precios, ya no a, digamos, a la primera parte del tarifazo, sino a abril. Del gas. Ahora, si el gas es negativo, significa que habrá precios que habrán subido. Bueno, obviamente, por eso te digo, digamos, cuando uno empezás a ver los rubros, te vas a dar cuenta que para que algo de cero, bueno, digamos, o todo se mantuvo quieto, o algo, digamos, subió y otro bajó. En este contrapeso, el peso hacia abajo lo ponen las tarifas. Como te decía, otra mala noticia que hay adentro es que en octubre el gobierno piensa tener el nuevo cuadro tarifario, por lo tanto, eso va a volver a contrapesar hacia arriba. Nunca una buena noticia. No, bueno, pero el gobierno está viviendo esto como una buena noticia. No, totalmente, pero te digo, a ver, hay algún punto que tiene que ver con una clara desaceleración de la inflación respecto de los primeros meses del año, especialmente marzo-abril, ¿no? ¿Los dos coinciden con este escenario? ¿Ven lo mismo hacia adelante? El desafío, más allá de que venga bajando la inflación, vuelvo a decir, es que no sea en detrimento del mercado doméstico, de la actividad económica. Seguramente, cuando hablan de brotes verdes o el año que viene que pueda tener un rebote la actividad, hay que tratar de que no sea solamente en los números, que sea un porcentual de índice de inflación que bajó o que la actividad pueda haber tenido algún rebote puntual. Sino que se entienda que hay un entramado productivo, en mi caso industrial, primario, que obviamente no puede tener una salvaje caída para que después los números cierren. Porque ahí es donde creo que finalmente quienes sufren son los más vulnerables. En mi caso sectorial, las pymes. Smith, ¿coincide con esto? Digo, nosotros hemos visto en los últimos 30 o más años estos rebotes cíclicos que hacen la famosa figura del serrucho. Sería bueno que, además de esto, digamos que si rebota hacia arriba, haya un claro plan de arranque económico y de desarrollo que permita que no haya estas caídas. Porque cada vez que pasa esto, hay millones de compatriotas que van a parar a la cuneta y después tenemos los problemas de desnutrición o de caída de la calidad de la educación o de déficit en la oferta de salud. Y siempre terminamos corriendo detrás de los acontecimientos. Pero más allá de la caída, ¿ven que hay una subida? ¿Ven los dos que estamos yendo hacia arriba? No, yo ratifico lo que vengo diciendo desde marzo de este año. Por cómo se encararon las cosas y por la situación no solo de Argentina, sino Brasil, en términos de actividad, cuando se hablaba de una recuperación en el segundo semestre, yo decía que íbamos a caer en el mejor de los casos un 1,5 y lo sigo sosteniendo. Pero no veo mejoras al final del año. Las mejoras no son mágicas. En la medida que se empiecen a redireccionar, como te decía, variables económicas que estén ligadas a los financiamientos, a lo tributario, al comercio, la administración del comercio internacional es un tema muy delicado. Hoy realmente eso es un tema que nos preocupa y esperamos que haya un redireccionamiento en esto. Muy bien. Cortita, bueno, es mí que dice que me conoce y efectivamente no le va a sonar rara esta pregunta. Te voy a preguntar a los dos, en verdad, sobre las reelecciones indefinidas. Ahora que le han puesto coto a las reelecciones indefinidas en los intendentes, le pregunto qué pasa en el mundo sindical donde tenemos dirigentes que tienen 30, 40 años de conducción de los gremios. Es cierto, pero hay un elemento nuevo que lo está pasando por alto. El proceso de unidad de la CGT fue posible porque tres grandes referentes se desplazaron hacia un costado y permitieron que haya esta renovación. A ver, ¿Mosano se apartó en serio hacia un costado? Y ya no son más secretarios generales. Ya los está jubilando entonces. No, 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 no lo estoy jubilando. Ellos siguen siendo secretarios generales. ¿Cuántas décadas tiene Barrio Nuevo al frente de su gremio? Era cortita, ya, ¿no? Me voy, me voy, me voy. A los dos muchísimas gracias por haber venido. No, gracias, Cris.